Tuvimos un pequeño negocio y él trabajaba de noche y yo de día y una vez llegué a una hora que él no me esperaba y yo encontré en una mesa mucha droga, mucha droga. Él empezó a darle droga a mi hermano, a los empleados y empezó a vender droga en la tienda hasta que llegó el momento que perdí esa tienda. Al poco tiempo empezaron los problemas. Él tiene en este momento 34 años de edad y tiene 22 años usando drogas. Yo me sentí tan decepcionada porque uno se casa para toda la vida. Y en mi caso que creo que no lo merezco, no merezco, no merecía yo una vida así porque sostener como madre sola una casa, a mis hijos el alimento sola es muy difícil. Me he sentido truncada. Yo soy una persona que trabajo mucho, lucho mucho por mis hijos y sentir que no te apoya tu pareja porque él está más enfocado en un vicio que no lo deja dar un paso adelante. Todos son hacia atrás. Es como una piedra en el camino que no te va a dejar avanzar. Lo acompañé un miércoles, recuerdo. Hay una hermana en la iglesia, yo las miraba que caminaban hacia un lado opuesto que no era al regular. Le dije, hermana, ¿a dónde van? Me dijo, es que es un programa que tenemos de problemas de adicciones. Le dije, ¿como de qué? Me dijo, de todo tipo de adicciones. Le dije, ¿y es para todas las personas? Me dijo, sí, tanto como para esposas como para esposos, como codependientes, como el adicto. Fue como, pero se fue hace como dos años. Y me decidí a ir, ahora que me cambié de domicilio, me invitó una hermana y me decidí a ir porque necesitaba sacarlo de mi alma, sacarlo. Como librarme de esa atadura que tienes en tu corazón de no poder decir lo que sientes. Yo llegué al grupo buscando ayuda para mi esposo, sin darme cuenta que la que realmente ocupaba ayuda era yo. Con nosotros nos acompañan, platicamos nuestros problemas, que son diferentes todos, todos son diferentes. Y sientes un alivio al saber que no estás sola. Yo creo que si yo no los hubiera conocido al grupo, yo ya hubiera dejado a mi esposo, hubiera perdido la esperanza y mi familia se hubiera desintegrado. En el grupo, me enseñó a tener esperanza, que es algo que yo no conocía. Y yo sé que nuestro Señor Jesucristo no me va a olvidar. Gracias. 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 Gracias.